Ha pasado el tiempo Y es que no comprendo Lo pienso y no entiendo Cómo me ama sabiendo lo que he hecho Dime por qué Dime por qué Ay, dime por qué Me ama cuando ni siquiera me ama Dime por qué Dime por qué Ay, dime por qué Me ama cuando ni siquiera te ama No he encontrado un amor tan puro Lo he buscado y no hay ninguno Un amor tan grande como el tuyo En ti encuentro mi lugar seguro Mi corazón llora de emoción Al saber que tengo un padre como vos I was hopeless y me diste salvación Yahweh no tiene comparación Tú me abrazaste cuando vi Entregaste tu unigenito por mí No sé lo que viste en mí Para amarme tanto así Dime por qué Yeah Dime por qué Ay, dime por qué Me amas cuando ni siquiera me ame Me amas cuando ni siquiera te ame No sé lo que viste en mí Para amarme tanto así Tanta paciencia Tanta misericordia Me hiciste deseable para ti Dime por qué Dime por qué